Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gastón Sampier, productor hidropónico de Mar del Plata. Bienvenidos a este conversatorio de cáñamo industrial para el desarrollo productivo nacional. Los disertantes de esta tarde van a ser el ingeniero agrónomo Daniel Sorlino, docente de la Cátedra de Cultivos Industriales, investigador y coordinador del Grupo de Estudios y Trabajos de Cannabis de la Facultad de Agronomía de la UBA, FAUBA, y el ingeniero agrónomo Diego Bertone, especialista en cannabis medicinal e industrial y titular de GEMTEC Biosoluciones. Quiero agradecer a las instituciones que forman parte de este webinario, a CAME, que sigue siendo el hogar de estos encuentros, al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Catamarca, al INACE, el Instituto Nacional de Semillas, y a Fabricaciones Militares Sociales del Estado. También al Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza. Quiero agradecer especialmente a la ingeniera agrónoma Emilia Roberts, que es asesora técnica de la Asesoría de Proyectos Especiales y Desarrollo Productivo, como también a Pedro Aboitis, que es agente del Proyecto de Cambio Rural, y organiza estos eventos. Siempre nos deja en boquiabiertos con la calidad de expositores que nos traen, y esta vez no va a ser la excepción, así que esperen. Les quiero comentar que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, es una entidad gremial empresaria sin fines de lucro, que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la industria, y parques industriales, comercio, servicios, turismo, economías regionales, la construcción, los jóvenes y las mujeres empresarias de todo el país, que agrupa a más de 600.000 empresas pymes y dan trabajo a 4.200.000 trabajadores. A su vez, se nutre y realiza un trabajo transversal con sus secretarías de capacitación, comercio exterior, financiamiento, competitividad pyme, responsabilidad social empresaria y rondas de negocio, para brindar a las entidades empresarias y sus pymes asociadas servicio de calidad. Del sector de economías regionales de CAME, hoy estamos haciendo esta charla, cabe destacar la presencia de Eduardo Rodríguez, presidente del sector de economías regionales de CAME, y Jorge Pasos, consejero titular de CAME y presidente de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berris. Desde hace 12 años, el sector de economías regionales de CAME hace escuchar la voz de los productores pymes, intentando colocar sus prioridades en la agenda gubernamental. En la actualidad, el área núclea a más de 400 entidades del agro argentino de diversas regiones y actividades. Para poder brindarles soluciones concretas, CAME no solo detecta y atiende las diferentes problemáticas que afectan al sector productivo primario, sino también ofrece espacios genuinos de participación para la planificación colectiva de estrategias de desarrollo sustentable de las economías regionales. Vamos a dar las bienvenidas. Le doy la palabra a Jorge Pasos, consejero titular de CAME. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes a todos. Celebro una vez más que tengamos este auditorio virtual, pero en definitiva que nos acerca cada vez más a todos los sectores y obviamente nos compromete a seguir trabajando en pos del desarrollo de las economías regionales. Sin lugar a dudas, el tema que nos convoca, el cáñamo y con la calidad de los expositores y obviamente de las autoridades que nos acompañan, nos da la oportunidad de exponer y conocer y ampliar nuestro campo de conocimiento en la materia. Una vez más, CAME bien lo expresó inicialmente, pone a disposición toda su estructura en todos los sectores que venimos participando de forma tal que podamos fortalecer no solamente el vínculo institucional, que sí lo tenemos, sino también llegar con diversas acciones y de promoción hacia los sectores de las economías regionales. Sin lugar a dudas, aguro una muy buena jornada y en breve espero estar con cámara disponible para poder continuar. Agradecido por el tiempo. Así que, favor, Gastón, continuamos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por este espacio. Eduardo Rodríguez, presidente del sector de economías regionales de CAME. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, yo te pedí la palabra para saludarlo al doctor Iván Durigón. La verdad que nos sentimos honrados con su presencia y con todos los invitados especiales que tenemos. Espero que sea una jornada buenísima para todos. Y nada más, no te voy a sacar más tiempo, así que meta para adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo. Presentamos al doctor Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares. Bienvenido, Iván. Hola a todos. Bueno, hola. Muchas gracias a todos y todas, especialmente a CAME por esta invitación a poder participar y un poco explicar cuál es la intención de Fabricaciones Militares dentro de este proyecto de cannabis o el proyecto que tiene Fabricaciones Militares para Cannabis. Un poco para contar la historia, porque en algún caso nos deja de sorprender Fabricaciones Militares cuando iniciamos el proceso de hacernos cargo de Fabricaciones Militares bajo la órbita del Ministerio de Defensa y del ministro Agustín Rossi en su momento. Empezamos a plantear, él nos planteaba la posibilidad de reabrir Azul con proyectos sustentables. Para que entiendan, Azul es la vieja fábrica de pólvoras y explosivos que había sido cerrada durante el último gobierno de Macri y que había dejado a 240, casi 248 empleados en la calle y había perdido, Fabricaciones Militares, la capacidad de hacer grandes calibres, que era lo que tenía esa fábrica. ¿Cuáles eran los proyectos? La verdad que recuperar esa capacidad generaba una serie de dificultades y una inversión enorme por parte del Estado, inversión que a la fecha es muy difícil de poder hacer, porque también la demanda de los clientes, que son las fuerzas armadas de ese tipo de grandes calibres, ahora estamos viendo una posibilidad con explosivos para poder abastecer a la industria minera, nos obligaba a ser ingeniosos. Y la particularidad que teníamos en Azul era que había una serie de campos que rodean a la fábrica, que son de Fabricaciones Militares y que estaban en una situación, para no decir usurpados, en una situación irregular en cuanto al contrato que tenía o de la gente que estaba ocupando esos cargos en esos campos, en donde había sembrado algún tipo de cultivo y en otros casos había cría de ganado. A partir de ahí convocamos al ingeniero Diego Fernández para trabajar en el proyecto y ahí empezamos a trabajar. Se trató también de trabajar, de hecho no, consultamos a ver quiénes podían aportar a este proyecto, trabajamos mucho con Diego Bertone y hoy estamos en condiciones de decir que estamos ahí con un pre-proyecto, un proyecto casi iniciado, va a ser uno de los elementos que va a tener Azul para su reapertura. La idea es iniciar con un proyecto que nos permita no solo producir lo que tiene que ver con el cannabis, sino además con el cáñamo, esto nos permite, estamos viendo también, analizando, la posibilidad de hacer algún tipo de fibra y el cultivo alternativo, una fibra que sirve para la industria textil, y generar algún cultivo alternativo en ese terreno, como el lino, para ver si nos permite, de acuerdo a la temporada de siembra, nos permite hacer una producción continua. Estamos también trabajando en el desarrollo de nuestro laboratorio, lo que teníamos, la característica que tenía Azul es que tenía, al final del gobierno de Cristina Kirchner, se había hecho un laboratorio de alta complejidad, que fue, digamos, destruido de alguna manera, pero estamos poniendo en valor ese laboratorio para poder llevar adelante ahí el proyecto de cannabis. Este proyecto ya se le fue informado, y hicimos la primera charla con el ministro Tayana, el cual se mostró sorprendido como muchos, pero interesado en el proyecto, porque además vemos como posibilidad rápidamente generar recursos para volcar sobre la reconstrucción de esa fábrica que tan importante es para lo que es el complejo de fabricaciones militares a nivel país, y además porque tenemos el eje del tema del cáñamo y cannabis como un eje a futuro para el país, al desarrollo económico y demás, que nos permitiría ubicarnos claramente como actor principal con la estructura y la historia que tiene fabricaciones militares. En resumen, la idea de fabricaciones militares es producir fitoderivados a partir de lo que es el cannabis ativa, con destino medicinal, alimentario, principalmente en aceite de alto contenido de CBD, producir cáñamo textil y no textil, y la rotación con otras especies, como explicaba hace un momento. Para eso ya iniciamos alguna serie de convenios tanto con CONICET como con INTA, tenemos los convenios marcos ya firmados, y además tenemos acuerdo con UNICEN, la Universidad del Centro, el Ministerio de Salud, el INASE y SENASA, a los efectos de acompañar las capacitaciones de recursos humanos, que la verdad que si bien tenemos ingenieros que se dedican al desarrollo de laboratorios de alta complejidad, nos estaría ahí, nos serviría de mucho tener capacidades específicas sobre este tema. Nuestro interés es primero poner a fabricaciones militares como un actor importante dentro del tema del cannabis y del cáñamo, y además poder desarrollar un producto que le permita al Estado argentino jugar de una manera mucho más integradora, con mayor potencia, y esto obviamente tendiente al desarrollo, que creo que a esta altura el actor de fabricaciones militares como un desarrollo no solo industrial, sino que tiene que ver con un desarrollo que nos permita tener mayor soberanía, en este caso, en lo que tiene que ver con la producción de cannabis. Así que en ese proyecto estamos, estamos avanzando bastante bien, espero pronto y antes del fin de año tener alguna novedad ya con la reapertura de Azul, y con este proyecto dentro de varios que tenemos para la fábrica de FAN Azul, obviamente aportar la mayor cantidad de mano de obra, hay un interés, como decía, de parte del Ministerio, estamos ya en conversaciones con el Ministerio de Salud, así que agradecer a CAME y a todos los que organizan este tipo de conversatorios, para que nos permitan no solo escuchar, sino exponer lo que tenemos pensado en cuanto a este proyecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Iván. Tenemos de parte de INASA al ingeniero Joaquín Serrano, que hoy no pudo ser presente, pero nos dejó un video. Stefi, ¿tenés para pasarlo? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta gran actividad, de este conversatorio de Cáñamo Industrial para el Desarrollo Nacional. agradecer en nombre de Tolinace esta oportunidad y felicitar a quienes organizan la misma, CAME, Economía Regionales, el mismo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería de Catamarca, el Colegio de Ingeniería Normal y la Policía de Córdoba por esta gran, gran, gran actividad. Pido disculpas por no poder estar presencialmente, seguramente me enteraré de los resultados y las connotaciones de este conversatorio. Pero aprovecho, no quería dejar de mandar un video para poder expresar mi visión institucional con respecto a esta materia que van a estar tratando con especialistas y expertos nacionales. Quería remarcar, ¿no es cierto?, el rol del Estado, el rol central del Estado para trabajar en pos de políticas públicas agropecuarias, siempre en materia de desarrollo de semillas con lo estratégico que significa la producción de semillas, el desarrollo de semillas y la investigación de semillas. Sabemos el rol del mejoramiento genético desde sus inicios hasta hoy, el siglo XXI, la importancia que tuvo, que tiene y que seguirá teniendo en nuestras producciones para llegar a obtener una soberanía alimentaria y también la posibilidad de seguir creciendo en materia de producción y de equidad, entre otras cosas, y la importancia y la importancia para la producción de alimentos y también la generación de divisas para el país. Este rol del Estado entendemos que es clave y estratégico para ir asegurando normativas y en este caso, contar con una ley de semillas que actualmente nos brinda una normativa fuerte y clara para poder siempre fortalecer y mejorar en materia de mejoramiento genético y de investigación y desarrollo en semillas. Así que, además de poder valorizar todo el rol del Estado en gestiones, el rol del INASE en gestiones, siempre en pos de esta producción y comercialización legal de semillas y todas las acciones que venimos teniendo al respecto muy recientemente, las normativas emitidas por el mismo Ministerio de Agricultura, las normativas que estamos trabajando institucionalmente para poder generar registros de variedades nacionales, entre otras tantas actividades, convenios con instituciones y centros de investigación y demás articulaciones que vemos que son sumamente necesarias para las etapas en las que estamos viviendo. Además de remarcar esto a nivel de gestiones del gobierno y del sector público y de este instituto, creo conveniente celebrar y apoyar fuertemente estas actividades, estas actividades de estos conversatorios en las cuales hay una fuerte articulación e interacción clave entre el sector público y el sector privado, es este el sector el que nos marca cuáles son las demandas y las oportunidades en las cuales tenemos que trabajar y aquí en el rol del sector público, en nuestros roles como funcionarios del Estado con altas responsabilidades poder trabajar y gestionar en pos de solucionar y ir andando los caminos de la manera que consideramos más adecuada. De más está decirle que considero el cultivo de cannabis como estratégico por supuesto y estamos trabajando para que junto con las nuevas legislaciones y este proceso de legislación que viene dándose en diferentes ministerios pueda llevarse adelante de manera armónica en pos de una producción con equidad con sostenibilidad ambiental y por sobre todo las cosas que aumente las posibilidades de producción de trabajo y de soberanía para nuestro país. Les deseo un excelente conversatorio una excelente exposición a los panelistas y esperamos encontrarnos pronto cuando sea necesario en nuevas actividades de este estilo por supuesto para justamente potenciar las producciones que tenemos en nuestro país en todas nuestras regiones y con más semillas y con más producción de semillas con más valor agregado con más desarrollo con más ciencia y tecnología y con más articulación entre todos los actores de la cadena. Desde ya muchísimas gracias y éxitos en el conversatorio hasta pronto. Muy bien gracias Stefi tenemos también como entidad adherente al Colegio de Ingenieros de Córdoba en el cual contamos con la presencia del presidente el ingeniero Daniel Cavallín bienvenido Daniel Hola discúlpenme Hola ¿qué tal? ¿cómo les va? Buenas tardes ¿qué tal? Disculpenme antes de continuar quería agradecer al ingeniero Marcelo Leruzzi que me lo oló bien en mi alocución que es alguien que sé que participa mucho en esta organización y que ha sido tan amable con nosotros de parte de Fabricaciones Militares así que un agradecimiento especial para Marcelo mi disculpa Daniel No, no por favor al contrario al contrario me sumo al agradecimiento a Marcelo que siempre se ha puesto al hombro desde hace mucho tiempo esta esta tarea ¿no? y la lleva con muchas ganas y con mucho esfuerzo agradecer a a todas las autoridades acá bueno a Fabricaciones Militares a los colegas del Centro de Mendoza el Centro de Ingeniería de Mendoza la persona de Sergio Lino el presidente bueno Diego Diego Fernando un amigo del Ministerio de Agricultura de Catamarca los disertantes bueno a a Marcelo fundamentalmente nuevamente porque realmente viene 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 realizando una tarea muy importante y bueno y obviamente a todos los los que están como oyentes en esta jornada que tengo entendido que son bastantes en realidad nosotros hace mucho tiempo que venimos desde el colegio comenzando a poner en agenda el tema cáñamo cannabis como quiera denominárselo hicimos muchas varias reuniones presenciales cuando se podía luego arrancamos con las virtuales entre esas presenciales el Ministerio de Agricultura y Tecnología de Córdoba cuando en la cuando el ministro era un amigo el doctor Huérter Robledo también fue un actor importante en la realización de una jornada en el ministerio y ayudó también a que Córdoba destrabe también en algún momento la posibilidad de la adhesión a la 27.350 y también participamos en varios otros tantos conversatorios y jornadas con distintas organizaciones contamos también con valioso disertante el amigo y colega Diego Bertone ha sido siempre una figura destacada en cada una de nuestras charlas de nuestras jornadas hemos tenido la presencia de disertantes de otras provincias y también de Uruguay de Chile de Brasil y en esto hoy creo que hoy ya es innegable la importancia ya casi que es obvio decirlo que tiene y fundamentalmente va a tener el cáñamo el cannabis en el caso de la medicina porque obviamente viene a dar una solución un alivio importantísimo a quienes a quienes padecen algunas patologías que de otra forma sería muy difícil de poder sobrellevar y en el caso de la industria abre una puerta también muy importante a un sinnúmero de productos que no solo sirven para agregar valor a la producción primaria sino que también contribuyen y de manera sustancial de manera importante a nuestros compromisos con la mitigación del cambio de acciones de mitigación del cambio climático la verdad que durante mucho tiempo lamentablemente digo lamentablemente porque creo que hemos perdido un tiempo muy valioso en el que fundamentalmente por razones casi diría místicas tabúes perjuicios fundamentalismo etcétera que por ahí si estuviese vivo el negro de Fontana Rosa lo habría definido con una sola palabra muy gráfica y en ese momento en todo ese tiempo hablar de esto era casi un acto rayado con lo criminal se llenaron los juzgados de denuncias las comisarías de detenidos en gran medida por un gran trabajo de desinformación que se vino realizando desde algunos sectores durante mucho tiempo hoy por suerte aunque en realidad no es por suerte sino que es gracias a los muchos muchas y muches que pusieron el cuerpo pusieron el alma para que esta pelota empezara a rodar y es el Estado realmente el actor importante acá quien está dando el punto de pinice lo cual es fundamental y la pelota no va a parar más de rodar ya se largó el partido se empezó a jugar aquí es donde donde también quiero quiero darle a mis colegas ingenieros agrónomos el mensaje de que se pongan a estudiar el tema que empiecen a formarse en este tema porque con toda seguridad va a ser entre otras cosas entre otras tantas cosas un excelente y formidable lugar de trabajo para todos los ingenieros y las ingenieras agrónomas de la Argentina allá por los por los 70 cuando había algunos locos como un ingeniero Martínez de Casillas decían algunas de estas cosas o varias de estas cosas de las hojas muchos decían que decían eso que estaba totalmente loco que era una utopía y hoy vemos lo que es la soja y la verdad que uno desea que haya cada vez más de esos locos en este mundo para que de una vez por todas empecemos a construir una sociedad más justa no se llama igualitaria donde cada persona piense lo que piense y sienta lo que sienta se sienta y se contenga y se tenga absolutamente incluido en esta sociedad y esto es un paso esto es un buen paso esperemos que pronto nuestra provincia de Córdoba que ahora tendría que estar en tiempo de reglamentar la adhesión a la ley 27350 lo haga prontamente sobre el cannabis medicinal ya que realmente hay muchas personas que la están esperando así que simplemente agradecerles a todos nuevamente enviarles un afectuoso abrazo y disfrutemos mucho de esta jornada que seguramente va a ser una de muchas más muchas gracias muchas gracias Daniel muy bien tenemos de parte del centro de ingenieros de Mendoza estaba el ingeniero Sergio Belino pero no pudo estar estás vos Diego Fernández en representación ¿verdad? bienvenido Diego y buenas tardes sí en este doble rol de de trabajar en fabricaciones y estar en soy del centro de ingeniería agrónomo de Mendoza el ingeniero Bellino está en la zona de trabaja en barrera sanitaria y bueno la señal es muy mala así que me pidió que lo que lo reemplace y básicamente el centro de ingeniería agrónomo también se ha incorporado a este tipo de actividades desde hace un año y pico y fue también Córdoba y Marcelo Leruz y el ingeniero Cabalín con quienes tuvimos los primeros la primera actividad del primer conversatorio de cannabis después de cáñamo y bueno justamente cuando nos avisaron de la posibilidad de hacerlo a través de CAME nos pareció muy bien porque digamos lo que decía recién Daniel Cabalín es fundamental y lo dijo Iván también hay que formar gente en esto hay que formar y en la formación de profesionales de todas las áreas porque no es solamente agrónomos y agrónomos sino en el tema de veterinarios que han trabajado con este tema de alivio también con animales que lo vienen haciendo pero que nuestras profesiones vienen incursionando pero como decía Daniel recién lo hacían casi fuera de la ley eso ya terminó y hoy hay voluntad y entonces los profesionales y las profesionales están en condiciones de ponerse a trabajar fuerte en esto y les diría que en muchos casos a blanquear las actividades que ya tenían porque hay mucha investigación hecha no solo en toda la cuestión agroecológica sino también en los usos así que yo creo que se abre un portal muy grande para la actividad económica y bueno celebramos eso Mendoza fue una zona productora y lo va a hacer porque creo que las condiciones están así que bueno desde el centro ingeniero agrónomo de Mendoza muy contento de participar en esta actividad junto con CAME y con todas las otras entidades Muchas gracias Diego tenemos al secretario de programas especiales y desarrollo productivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Catamarca Álvaro Herrero bienvenido Álvaro ¿Qué tal? Bienvenido bienvenidos a todos los que están en este conversatorio un placer poder participar del primer conversatorio como se decía antes ojalá haya mucho más a la gente de CAME a la gente de los ingenieros agrónomos a la Cámara de Ingenieros Agrónomos y a todos los que están participando Bueno en este momento estoy representando al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Catamarca soy el secretario de Desarrollos Productivos y perdón de Programas Productivos y Desarrollos de la provincia donde estoy representándolo al Ministro César Tobías que hoy no puede estar porque se fue con actividad del Plan Ganadero a la ciudad de Santiago del Estero así que bueno muy satisfechos de poder participar y estar activamente en lo que es esto del cultivo del cáñamo y del cannabis tenemos una experta en todo esto que está trabajando desde hace mucho tiempo como es la ingeniera Robert Emilia Robert que también está en este Zoom a la cual venimos trabajando para par con el Ministro y con el área que conduce ella así que bueno muy contento de poder participar de esto muchísimas gracias muchas gracias Álvaro ahora sí comenzamos con los expositores ya pueden ir haciendo las preguntas en el chat que las vamos a contestar después de cada una de las charlas y todo el material ya sea las presentaciones como la misma charla va a estar subida a YouTube así que las pueden ver de acá a unos días y el material de las exposiciones se va a estar mandando por mail así que bueno paso a presentar al ingeniero aerónomo Daniel Sorlino docente cátedra de cultivos industriales investigador y coordinador del grupo de estudio y trabajo de cannabis en la facultad de agronomía de la UBA PAUA bienvenido Daniel ¿qué tal? buenas tardes bien agradezco mucho la invitación para participar y espero que en esta rápida revisión sobre algunos de los aspectos de los tantísimos que hay para hablar del tema podamos ubicar al público presente en alguno de los aspectos más sobresalientes del tema del cáñamo industrial voy a compartir pantalla entonces para poder comenzar a hablar se ve bien se escucha bien se ve bien y se escucha bien bueno muy bien entonces como bueno he sido presentado estoy representando al grupo de estudio y trabajo de la facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires y lo que pretendo como les dije es dar un pantallazo general porque bueno 40 minutos como tenemos no podemos más que hacer una aproximación a todas las cosas de interés que presenta este cultivo una forma de empezar a encarar el tema implica pensar un poco en la clasificación que se hace de los cultivos de fibra y la primera y más básica tiene que ver con pensar en el órgano de la planta que produce la fibra por un lado tenemos las fibras de semilla como es el caso clásico del algodón que en donde las fibras crecen a partir del tegumento de las semillas por otro lado cultivos como el kena que está señalado ahí en donde las fibras están presentes en el tallo particularmente en la parte más periférica del mismo y finalmente las fibras de hoja muchos ejemplos de ella aquí en el caso del sisal con el cual se hace el que debe conocer muchos de ustedes como el hilo sisal cuya fibra se obtiene a partir de las hojas de esta planta carnosa de zonas sanes desérticas como se produce en México el cáñamo queda localizado dentro de esta clasificación para lo que es fibras de tallo la planta voy a tratar de hacer una descripción extremadamente rápida para la cual está muy vieja imagen de la botánica de la planta lo que nos muestra es las hojas que además son muy conocidas el tallo donde se sacan las fibras y la parte reproductiva esta planta tiene la característica de poseer en diferentes pies en diferentes plantas diferentes sexos es decir hay plantas hembra y hay plantas macho aunque bueno hay salvedades sobre eso en algunas variedades muy modernas pero bueno en lo tradicional de plantas macho y plantas hembra y lo que tienen aquí no sé si será mi cruzón es la fisonomía que tiene la planta la flor hembra y por el otro lado en este otro extremo la que tiene la parte de macho estas son las anteras de la flor masculina y finalmente la semilla que tiene un tramado de este argumento y la cual también es interesante hablar ya que tiene muchas posibilidades de ser aprovechada desde el punto de vista industrial para tener una idea inicial me gustaría comentarles que en Europa desde 1990 si se mira este gráfico acá es donde arranca el fábrico del gráfico este desde 1990 está permitido el cultivo de cáñamo industrial de cannabis activa es cáñamo industrial que tiene solamente trazas de THC la sustancia urcanabinoide psicoactiva que se encuentra en las flores de esta planta en realidad son trazas que no debe superar el 0.3% de los cannabinoides presentes en las flores el porcentaje de cannabinoides que puede particularmente por supuesto de THC que puede tener esta planta con esa característica que estamos en presencia del cáñamo industrial y sus diferentes formas como ven ustedes en toda Europa pero aquí tengo el ejemplo puntual de Francia a lo largo de los años de estos 30 años que han transcurrido se incrementó la producción en 5 veces y eso que en Europa toda la producción agropecuaria está muy planificada hay cupos para los diferentes cultivos y no se puede sobrepasar ese cupo y consecuencia a pesar de este tipo de regulaciones el cáñamo ha encontrado un lugar y ha ido crecientemente avanzando hasta encontrar lugares bastante importantes como los que ocupan en la actualidad la imagen que tienen acá vieja en Italia es un caso super excepcional que no sería por supuesto agradable tener pero sí es asombroso el punto de vista de tener una planta de caña de 6 metros de altura o más que no es lo habitual pero ilustra la cosa en Europa hay realmente una fuerza muy grande en lo que es la investigación particularmente en los colacos los italianos y los franceses lideran los belgas a menor medida y los holandeses lideran todo lo que es la investigación en cáñamo industrial ¿y qué pasó mientras en Argentina? bueno en Argentina en los años 40 este señor el doctor Julio Sperling fue realmente un precursor un belga que se instaló acá vino de su país y vino con la idea de fundar crear una fábrica para la producción de diferentes elementos a partir de fibras naturales y así se ubicó en la zona de lo que actualmente se conoce como Plandria cerquita de Luján y ahí estas fotos son originales de esa zona de esa época y ahí se empezó a hacer cáñamo industrial y por supuesto también estaba el lino son mis dos amores los dos cultivos que producen fibra en el tallo hay otros cultivos que por supuesto producen fibra en el tallo pero desde el punto de vista de toda la investigación en Europa y los esfuerzos más grandes en investigación para fibra de tallo son estos dos los que concitan más atención hacia bueno incluso este don Julio se hizo famoso y en la actualidad tiene un monumento en la zona cercana a Luján debido a que bueno era alguien de avanzada realmente fundó un pueblo en el que todos los operarios de la empresa tenían la cuestión sanitaria educacional cultural etcétera absolutamente resuelta por la misma empresa y permanentemente estaba la búsqueda de mejorar incrementar la cantidad de oferta de productos hacia el mercado y ya en ese entonces estamos hablando de la época que coincidía con la segunda guerra mundial lanzó el mercado Linex que son nada más y nada menos que aglomerados de fibras de lino en donde dicen que también había fibra de cáñamo pero para aquel entonces el lino era mucho extremadamente más famoso que cáñamo y ¿qué pasó? bueno luego de la guerra palatinamente las fibras artificiales empezaron a crecer a bajar los costos de los valores digamos que éstas tenían y a reemplazar lentamente a las naturales eso empezó a deprimir un poco el negocio de nuestro amigo en Belga y el golpe de gracias se lo dio el proceso militar cuando en los años setenta en los años dictaminó o prohibió mejor dicho con una ley que en la práctica recién va a derogarse en función de la ley que se está tratando ahora en el Congreso de la Nación una ley que prohibió el cultivo de cannabis activa sin diferenciar el hecho de que unos producen THC otros no lo producen o se pueden usar sus fibras o se pueden usar sus gramos es decir todo el cultivo que está prohibido vamos a hacer una rápida imagen acerca de lo que es el cultivo y de los diferentes sistemas de producción en función de aquello que puede producir cannabis activa primero tenemos que saber que es un cultivo de ciclo primero de primavera estival que normalmente evita las heladas y se inicia con una siembra o trasplante que va haciendo crecimiento vegetativo hasta el momento en el que se logra la mayor parte del desarrollo de los tallos y empieza a florecer alrededor de ese momento es el momento en el que primero sería más conveniente realizar la cosecha de la planta entera para poder procesar los tallos y industrializarlos ¿por qué? porque en la medida en que siguiera avanzando el ciclo de cultivo las fibras se limificarían ¿esto qué quiere decir? irían adquiriendo una rigidez que desmerecería su calidad para muchos usos por otro lado exactamente en este mismo momento sería la cosecha si el objetivo fuera obtener flores que tuvieran los canabinoides o algunos de los otros compuestos aromáticos que en lo que se llama efecto séquito acompañan los canabinoides y que pueden ser también aspectos de acción entonces tanto las fibras para lo que es el cánimo industrial o textil como aquel que se usan las flores para obtener canabinoides terminaría tempranamente en este momento en cambio cuando quiero obtener granos granos en los cuales está presente una proteína de muy buena calidad y atención un aceite pero no es el aceite medicinal es un aceite nosotros le decimos aceite fijo es decir está compuesto por lípidos no por sustancias medicinales como podrían ser los canabinoides de ese grano al igual que de las hojas está con aceite y una proteína ese aceite tiene una calidad bastante especial es muy interesante y las proteínas también el ciclo total entonces es muy variable puede ir de 2,5 a 6,5 meses dependiendo de cuál sea el destino final para la cosecha y cuáles sean los genotipos utilizados para poder realizarse todo este emprendimiento que se realizó en Wuhan y que relaté estuvo acompañado por el desarrollo de genética que fue importada desde Europa y desgraciadamente con la prohibición se perdió la totalidad de termoplasma de las variedades que se habían desarrollado en ese momento es decir hoy en día no tenemos cáñamo de origen argentino que haya tenido cierta mejora empírica aunque sea en Argentina y lo mismo desgraciadamente ocurre con el lino textil ¿sí? en donde las variedades que se desarrollaron en Argentina que fueron varias se perdieron sinceramente se han perdido no hubo un buen control de ese aspecto si seguimos avanzando con el cultivo aquí tenemos una imagen de sus semillas que luego de exterminar y emejer de este modo van formando una plántula ¿sí? que muy tempranamente enraiza mucho en el suelo recuerden que es una planta que muchos de sus cultivadores alcanza gran altura y en consecuencia requiere obviamente un buen anclaje en el suelo tempranamente la raíz crece aún más que la parte aérea aquí ya vemos un poquito más avanzado el sitio ustedes disculpen la velocidad pero no puedo más que hacer un esbozo de todas las cuestiones que tienen que ver con el cultivo y el tallo ya empieza a crecer y empieza a formar sus fibras en la parte periférica del mismo ahora vamos a ver fotografías de microscopio electrónico de abarrido que nos permitirán ver la ubicación de estas fibras y aquí lo que tenemos sería un tallo que iría una planta perdón que iría más para un destino de obtención de flores o de frutos porque fíjense a lo largo del tallo lo que hay es un montón de ramitas que ya empiezan a aparecer y que para el cáñamo industrial la fibra que se quiere sacar del tallo esa ramificación es indeseable las variedades de cáñamo textil no tienen una propensión a ramificar aunque si son sembradas en baja densidad podría ocurrir lo que no es indeseable por eso se siembran a bastante alta densidad y aquí tienen una imagen que la paso muy rápidamente de un cáñamo que tiene me gustaría preguntarle a alguien cuántos meses creen que tiene este cáñamo este cáñamo tiene tres meses no me pueden contestar se lo digo yo está hecho en Canadá recuerden que en Canadá hay que hacerlo en verano porque tiene inviernos muy intensos en consecuencia tienen no más allá de tres meses tres meses y medio para colocar el ciclo total de un cultivo y como el cultivo aquí se termina cercano al momento de floración el ciclo es más corto y el crecimiento para este momento alcanza el porte que ustedes ven aquí para ver un detalle mayor de los órganos reproductivos aquí tienen las flores masculinas el polen y las flores femeninas y fíjense que en las flores masculinas la presencia de unos pelitos que portan los lugares en donde se sintetizan los cannabinoides no son de alta densidad en cambio en la flor femenina esos pelitos que les llamamos tricomas están presentes muy alta densidad aquí tiene una foto pequeña de lo que sería un acercamiento muy grande de esos tricomas y en esas cabezas tubulares se sintetiza los cannabinoides entonces lo que a nosotros nos interesa cuando el cultivo apunta a ser utilizado para la producción de cannabinoides son las plantas femeninas son las plantas que tienen una densidad más grande de tricomas y en consecuencia pueden alcanzar una mayor producción de cannabinoides si fuera el cultivo no ya para flores sino para grano obviamente esas flores cuajarían serían fecundadas se cuajarían y empezaría a formarse el grano como se ve en esta foto para terminar finalmente secándose entregándose y permitiendo su cosecha a granel como estamos acostumbrados a verlo para la mayoría de los cultivos a campo entonces lo que tenemos son en cuanto a sistemas de cultivo para el cáñamo tres posibilidades una sería la de hacer cultivo bajo techo con luz artificial y a eso le decimos indoor que esta es una alternativa para el cannabis medicinal bastante importante y muy utilizada en otros países otra alternativa es que la de cultivo en invernáculo ya con la radiación solar y finalmente el cultivo a campo que habíamos señalado antes cuando queremos hacer obtener la inflorescencia que es la paz medicinal podemos hacerlo en cualquiera de estas tres alternativas no obstante cuando queremos obtener grano o fibra solamente nos queda la alternativa del cáñamo porque el uso intensivo de estas dos alternativas solamente vale la pena con el retorno que nos puede ofrecer la producción de cannabino aquí lo que tienen es un ejemplo de una empresa tecnológica canadiense que propone lo que a mi parecer es la forma más racional de hacer un apreciamiento integral del cannabis que sería un doble propósito ¿por qué doble propósito? porque propone la obtención de CBD que es la molécula una de las principales moléculas de cannabino es que tienen utilización medicinal que es una resina esta es la forma en la que podríamos llegar a visualizarla como esta se sintetiza en el momento de exploración y los tallos alcanzan un momento oportuno para cosecha en ese momento lo ideal sería en ese momento poder obtener los dos resultados cuando yo hago cannabis se activa con el objetivo de obtener fibras también puedo obtener CBD o sea puedo tener si las plantas son genotipos que están adecuados para obtener buenos rendimientos en los dos sentidos puedo obtener los dos productos maximizando así el valor de la producción haciendo un apreciamiento integral del mismo con lo cual desde aquí tendríamos una colecta de flores una parte iría a toda la cadena para llegar a la extracción del CBD y por otro lado el corte el herado de los tallos un secado a campo con un proceso que después vamos a llamar a ver muy brevemente y finalmente todos los procesos de cortificación convencional separación y limpieza lo que nos lleva a tiras de diferente calidad y esto que la misma máquina canadiense separa que es capaz de obtener estas tres alternativas tiene un muy alto valor comercial porque se utiliza en test test en saquitos con acción medicinal y con contenido de CBD entonces desde el punto de vista ya metiéndonos en los usos desde el punto de vista de las alternativas que la planta tiene en total revisemos muy esquemáticamente lo que venimos diciendo hasta ahora a partir de las inflorescencias recuerden inflorescencias femeninas lo que podemos obtener fundamentalmente es THC que es el recreativo el psicoactivo el que uno podría asociar con lo que se llama marihuana pero los cultivares utilizados para para medicinal tienen menos de 0.3 THC y no no serviría entonces para ese uso por otro lado están los que tienen CBD muy alto CBD y estos son los que se conocen comunes medicinales hay 66 cannabinoides conocidos que se sintetizan en la planta en las dextravescencias y no es solamente el CBD el único que tiene propiedades medicinales están en investigación varios más y algunos ya tienen con claridad una utilización concreta por otro lado por otro lado está el grano que el cáñamo industrial puede hacer la obtención de grano para la obtención de harina y aceite la harina para alimentación humana o animal y el aceite también para alimentación y a partir del mismo puede haber diferentes productos industriales producidos y finalmente el tallo en donde están las fibras que tiene una fibra larga y también tiene una fibra corta que usualmente se denomina estopa que tiene también por supuesto uso vamos a meternos con el microscopio imaginar un poquitito qué pasa dentro de las células que componen las fibras vamos a en principio señalar que las fibras como tal lo vamos a ver a continuación pueden ser fibras celulares o sea fibras elementales se le llaman aquí tenemos como un corte como una rodaja de una célula vegetal que es una fibra y la celulosa que es el componente más trascendente que le da utilidad a la fibra para poder ser utilizada con todo lo que se utiliza está en la pared celular de la misma se va depositando en forma de fibrillas de celulosa la misma aquí lo que tienen es una fibrilla de celulosa que a su vez está compuesta de micro fibrillas y estas micro fibrillas son cadenas de aquí las tienen de celulosa con hemiceulosa pectinas y algunas sustancias más no vale la pena que hagamos un detalle pero con esto les quiero dar una idea para llevarlos hasta la parte molecular de la composición de esta celulosa que es la que nos permite pensar en tantos usos como es lo que tiene el cánion industrial como les decía teníamos que hacer un distinto entre lo que es la fibra celular estas son fibras celulares de lino bigregadas normalmente en la planta están todas unidas conformando una fibra más grande es decir igual que yo pienso una pared con sus ladrillos una fibra elemental sería un ladrillo mientras que la pared como un todo sería la fibra técnica que es la que vemos aquí en este caso es fibra secándose y como ven tiene una longitud muchísimo mayor y esto es lo que usa la industria la fibra técnica pero muchas de las propiedades que tiene esta fibra están dadas por las características morfológicas que tienen las fibras que la componen las fibras pequeñas celulares elementales que la componen para medir por ejemplo su su ancho se hace un corte en sección de una fibra técnica o elemental y se mide esa sección en una una superficie como en este caso es un micrón cuadrado y fíjense lo que pasa con sisal una fibra grande técnica grande que está compuesta por fibras elementales que tienen este este ancho o esta superficie en corte sección comparemoslo con lino que tiene una fibra extremadamente más fina que es la que puede utilizarse para por ejemplo realizar o confeccionar prendas de vestir este y como cambia la cosa la fibra técnica que es la que se utiliza tiene este un es mucho más fina mucho más fina pero no este tanto la fibra elemental como recuerdan este cuadrito está colocado acá simplemente para señalar un poco la composición de la pared celular en el caso de cáñamo y cuando dice fibra 1 o fibra 2 se está refiriendo a las fibras largas y a las fibras cortas cuando hablamos de las fibras largas podemos hacer una separación entre lo que es celulosa hemicelulosa pectina lignina y aquí está mencionado largo y ancho comparativamente con el largo y ancho de las fibras cortas acá tienen una imagen del tallo de diferentes conformaciones que pueden tener diferentes genotipos aunque también desde el punto de vista ambiental puede haber una regulación entre lo que es el hecho de que se llegue a un tallo con diferentes características pero las fibras están ubicadas bien en la periferia del tallo sea cual sea su formato están bien ubicadas en la periferia del tallo si vamos aquí esto que ven ustedes acá en un corte en sección que se mira a microscopio esto que se ve aquí en morado son las fibras que han crecido en su pared celular hasta tal punto que terminan muriendo como células y constituyen entonces el tejido del sostén del tallo hacia la parte interior lo que encontramos es la fibra corta normalmente lo que ocurre es que se cosecha la planta se deja secar en el suelo y tiene que haber un proceso que se llama enriado que puede darse en diferentes lugares pero en principio no me voy a meter voy a hablar un poquito luego de esto cuando está dispuesto esto ya enriado se hacen fardos que pueden ser de esta forma simplemente rollos y de ese modo va a la industria fíjense aquí tenemos una foto en donde podemos ver con magnitud es aún las fibras cortadas en sección el tallo cortado en sección y las fibras con sus paredes celulares muy gruesas y esta parte que está acá son las fibras cortas mucho más chiquitas mucho menos largas y en este caso hay un corte dibujado de lo que es un tallo de cáñamo en el que se ve con claridad acá lo que son las bandas de fibra que conforman las fibras técnicas todo a lo largo del tallo y en la parte más interior las fibras más cortas que van a conformar parte de esa estopa a la estopa también puede ir aquella fibra larga que en el peinado sea deshecha en consecuencia fíjense la ubicación de las fibras en la forma bien periférica en el tallo bueno como les dije el proceso por el cual se pretende o se quiere realizar una primera digestión para poder separar toda la parte del leño del tallo de la parte que tiene las celulosas que tiene las fibras esto se puede hacer de diferentes maneras hay formas extremadamente más complicadas químicas enzimáticas físicas pero los métodos más comunes utilizados en todo el mundo hasta ahora implican que los cultivos el cultivo en este caso cáñamo quede en el campo y esto se llama enriado a campo o enriado a rocío lentamente va actuando la micrófora del lugar del suelo del ambiente y va degradando el leño de estos tacos para ir separándolo de la celulosa que no se agrada con mucha facilidad y en consecuencia se mantiene disponible para su uso posterior también puede haber un enriado en húmedo que esto es parte de lo que sería un experimento en donde se sumerge en agua y se hace retin en inglés es el enriado y se ve lo que pasa antes y después de haberlo sumergido en agua se digrega la parte cortical la parte exterior del tallo lo que permite separar la parte de fibras del resto que está para dentro del tallo y entonces se conforma la posibilidad de mecánicamente ya en la industria hacer una separación muy buena entre lo que es las fibras y el resto del tallo los usos más que más podemos distinguir muy rápidamente porque ya me estoy quedando sin tiempo es los papeles especiales particularmente el papel billete aquí tenemos todo un proceso de cómo se podría pensar la elaboración de los papeles papeles en donde se usa la fibra larga como por ejemplo papeles que tienen la textura de los saquitos de té papeles artísticos y por supuesto toda la parte de soba cordelerías cabos marítimos así que toda esta parte podrán tal vez imaginarlo rápidamente desde el punto de vista de la fibra por supuesto se pueden hacer mezclas de la misma de modo tal de que las fibras largas pasen a darle sustento a un papel es decir que interesa en un papel billete por ejemplo depende de papeles que luego de la manipulación no se rompan con facilidad sino que queden enteros y eso se logra con el agregado de fibras largas un aspecto muy interesante especialmente para todos los que están en paisajismo o para los que tienen industria los que tienen procesos de construcción o de consolidación en laderas debajo de construcciones especiales por ejemplo lo que podría llegar a ser un asfalto es la utilización de mallas que se los llama en líneas generales geomallas en este caso lo que vemos es geoyute y esto geohemp aquí hemp se le dice el cáñamo industrial en inglés geohemp sería nada más y nada menos que una red hecha de fibras naturales de cáñamo esto puede usarse por ejemplo como está mostrado aquí en la consolidación de un canal que se pretende vegetado para que no sea erosionado por la correntía del agua como se quiere vegetar de otro modo las semillas serían arrastradas al colocar la geomalla ayuda al establecimiento de las semillas y la terminación y el establecimiento de las plantas pero fíjense la inmensa cantidad de usos que puede tener para consolidar taludes médanos en canchas de golf se utiliza también bastante es múltiple la cantidad de usos que tienen esos sarmagos ya habíamos hablado de los aglomerados en los aglomerados también pueden confluir el resto de tallos para su confección no solamente la parte fibrosa y a partir de estos aglomerados se puede pensar en toda la fabricación de muebles que por supuesto al tener estos aglomerados no pueden tener contacto con el agua no son más que para interiores pero sí podemos pensar para la construcción en cosas concretas como ladrillos de cannabis estas son marcas registradas que están en Europa en Estados Unidos en Canadá están disponibles y se utilizan para la construcción son mezclas que se hacen de las fibras particularmente la fibra corta también podría decir fibra larga con un limo con una cal y agua y con eso se logra la conformación siguiendo este mecanismo que tenemos aquí para la obtención del ladrillo de cáñono muchos son los autores que ya se han puesto a hacer evaluaciones en cuanto a la calidad de esos ladrillos desde el punto de vista de cuál es la fuerza que pueden puntual que son capaces de recibir hasta el momento en que se logre la rotura o en qué momento podrían llegar a desgratarse si la presión que sostienen es mucha y todas estas pruebas las ha sorteado este tipo de ladrillos en forma satisfactoria con lo cual realmente me parece que es una alternativa que ha llegado para quedarse pero también tenemos la posibilidad de utilizar estas fibras en reemplazo de fibra en los rellenos dentro de las paredes o en los lugares donde se requiere algún aislamiento térmico o acústico las desventajas que puede llegar a tener la fibra natural en este caso es el contacto con el agua eso no sería favorable en lo más mínimo pero fuera de este aspecto tienen un montón de ventajas muy importantes especialmente desde el punto de vista de la salud humana en esta función en la de relleno y aislamiento térmico o acústico no me voy a explotar mucho porque se imaginan ustedes claramente todo el tema de la fibra pero si me interesa todo lo que se llaman compuestos o materiales compuestos que suele utilizarse el nombre en inglés para referirse a ellos aunque hablemos en castellano que se dice composites y no son nada más ni nada menos que la combinación de dos partes una parte que se llama matriz esa matriz sin algo que le sirva de estructura interior se quebraría y tendría un montón de propiedades que no le harían muy apta para infinidad de cosas y que al combinarse con fibras en el interior consolidarse con esas dos fases la parte de matriz y la parte de refuerzo interno con fibras constituye lo que se llama un material compuesto o composito y esto puede ser con fibras artificiales o polímeros artificiales pero si los polímeros son a partir de sustancias naturales y de fibras naturales lo que tenemos es un biocomposite es decir los biocomposites se pueden utilizar para reemplazar por ejemplo infinidad de plásticos en forma muy exitosa y cuando finaliza su vida útil se descartan y se degradan no viven para siglos decenas de siglos si se quiere en el ambiente hasta que se descompone cuando se habla de bioplástico se utiliza mal la palabra porque bioplástico tiene una sola fase o sea no es una matriz con fibras en su interior sino que es una materia sola por eso está este no aquí los composites no son bioplásticos aquí les muestro solamente a título informativo algunas de las cosas que pueden hacerse con esto como ustedes ven hay usos que tienen que ver con el reemplazo en la madera pero por supuesto como esto además pueden ponerse de aditivos puede estar en contacto con el ambiente y hacerse tejas hacerse muebles hacerse bueno acá hay hasta macetas infinidad de alternativas porque esto puede premoldearse al igual que un plástico las propiedades mecánicas que tienen estos compuestos de fibras tienen que ver con varios aspectos sería muy largo pero acá voy a mencionar algunos aspectos nomás la propiedad de cada componente cada uno de los dos componentes cambia la calidad del composit o del biocomposit la adición la adición que hay entre la fibra de la matriz la orientación de las fibras su longitud y la fracción volumétrica de la misma y aquí podemos tener diferentes formas de distribución tamaño concentración y orientación que cambian la actitud del material para ser utilizado en la industria como vemos acá la rigidez la fuerza la dureza va cambiando en la medida en que utilizamos fibras más largas y fibras más cortas y la robustez del compuesto puede llegar a ser mayor o menor dependiendo si combinamos diferentes orientaciones de las fibras dentro de la matriz esta es una foto una foto de microscopio electrónico de Berrido en la que muestra un detalle de la matriz y las fibras en este caso el lino en su interior entonces ya terminando las propiedades tienen que ver de los compuestos digo tienen que ver con una mayor rigidez una mayor resistencia de distabilidad mayor tenensidad de resistencia el impacto un menor costo menor peso y modificación de las propiedades eléctricas así es que en Europa ya hoy en día hay infinidad de autopartes que componen la fabricación de autos de primera línea y que por supuesto también todos estos biocomposits son utilizados para hacer diferentes materiales fíjense que en este caso hay un prototipo de una carrocería hecha íntegramente con biocomposits no solamente las autopartes aquí lo que tenemos es fíjense las marcas los coches de marca europea más comunes más conocidos todos tienen de acuerdo al trabajo este que es un trabajo muy reciente todos tienen partes diferentes de composites es su composición e incluso esta Mercedes con toda su línea de camiones para terminar esta es la última aquí tenemos un listado de por qué mejor las fibras naturales si no me voy a detener como esto queda en la web ya el tiempo está me parece incluso pasado voy a detenerme acá y esto queda para que ustedes puedan leerlo disculpen que me haya extendido un poquito más agradezco mucho la atención muchas gracias Daniel la verdad súper interesante así que no quería cortar porque está súper bueno te voy a hacer un par de preguntitas que nos llegaron después si queda tiempo redondeamos con otras preguntas más pero justo de Córdoba están preguntando mucho Tomás y Marcelo si las variedades se adaptan que están en el país se adaptan a la región de Córdoba puntualmente y Marcelo pregunta qué influencia tiene el frío invernal sobre la planta en Córdoba también bueno las variedades que hay en el país de cáñamo industrial en la actualidad son cero lo que existe en la actualidad es un montón de emprendimientos de individuos que desgraciadamente han actuado en la ilegalidad en función de las leyes vigentes y en consecuencia no ha habido posibilidades de hacer mejora genética de cultivares para adaptarlos particularmente a lo que es la producción de fibras en nuestro ambiente no existen estos cultivares hay que hacer un proceso de mejoramiento genético para llegar a variedades que están adaptadas en otras condiciones en el interín se podrán importar variedades europeas canadienses tal vez son las mejores las francesas son las más evolucionadas y con ellas tener suerte pero por supuesto aspectos como por ejemplo la sanidad del cultivo y demás van a ser muy débiles en esas variedades porque no están adaptadas a nuestras condiciones ambientales su ciclo la resistencia a enfermedades a plagas de diferentes tipos no está calibrado desgraciadamente toda esa prohibición metió el cultivo en un cono de sombras y ahora hay que redescubrir para nuestras condiciones un montón de factores y no va a ser una tarea extremadamente rápida y eso podría encontrar inicialmente una serie de trabas una serie de complicaciones con las que lo llamo a no bajar los brazos porque esta es una alternativa válida en la que todavía debemos hacer esfuerzos bastante grandes para solucionar la condición en la que nos han dejado y en relación al frío creo que me habías dicho el frío sobre todo en la zona de Córdoba están preguntando el cultivo de cannabis es clásico de un clima temprado ahora el momento en el que el crecimiento exponencial del taglio se da no debería coincidir con una alta probabilidad de heladas o las sombras tendrían que ser realmente muy suaves para no afectar de alguna manera al cultivo por eso que se busca en líneas generales siembras más vales primaverales con cosechas a principio de otoño de modo tal de que el ciclo transcurre con una muy baja probabilidad de heladas y así evitar circunstancias que no serían favorables para el cultivo muchas gracias Daniel después por ahí hacemos alguna pregunta más voy a presentar a Diego Alfredo Bertone ingeniero agrónomo especialista en cannabis medicinal industrial y titular de Gemtech biosoluciones bienvenido Diego bueno hola Gastón hola a todos gracias por el espacio gracias a CAME y a todos los organizadores y todas las organizadoras de este evento voy a poner la presentación que voy a compartir con ustedes quiero saber si la están pudiendo ver ahí se ve perfecta bien por ahí puedo tener una señal vivo medio afuera una señal de internet un poco inestable si se llega a cortar pido que levanten la mano porque yo veo pero a veces se corta mi transmisión correcto bueno la charla que les traigo que vengo ya dando hace un tiempo es cáñamo de una planta antigua materia prima para la industria moderna cuando hablamos de cáñamo quiero hacer referencia que es el nombre común a lo que es la planta de cannabis sativa que es el nombre científico si o sea toda especie botánica tiene un nombre común y un nombre científico escrito en latín cannabis sativa el científico como dije y cáñamo el nombre común como si hablamos de soja es glicine max o sea maíz el maíz si esto es la planta de cáñamo o cannabis si cuando a mi me nombran esta planta se me viene esto a la mente a mucha gente cuando hablan de cannabis solamente pueden ver porros o un uso que yo no juzgo ni critico y lamentablemente todavía hay mucha gente que ve esto si y estamos creo que junto con Daniel y muchos que venimos militando este tema tratando de dar vuelta este demonio este cuco con conocimiento con saber si con fundamentos bueno la charla básicamente repite algunos puntos y temas que dio Daniel yo hago un enfoque un poquito más técnico productivo a lo mejor y y bueno voy a tratar de pasar lo que ya se se vio y y hacer hincapié en las diferencias que yo creo desde mi punto de vista el cáñamo en Argentina el primer tema que que abordo las características del cultivo los tres órganos de cosecha que se pueden producir y en 120 días por una cuestión de promediar un ciclo dependiendo de la variedad va a variar eso y las infinitas oportunidades o posibilidades que este cultivo trae a las diferentes industrias esto es el cáñamo en Argentina Daniel habló de esto es más vimos hasta las mismas fotos en donde el cáñamo era procesado y cultivado en la linera bonaerense o sea en los campos de Jauregui de la localidad de Jauregui se aprovechaba la semilla recuperada de las flores y llevaban el fuste o el tallo de la planta a la industria para ser procesado había varias empresas las dos destacadas o que resonaron fueron Ciclar que estaba en Reconquista Santa Fe estas son unas acciones que pude encontrar a través de una compraventa por internet de esta empresa y esta es la portada de lo que era el libro de la carpeta de la linera de Oflandria en su antigüedad o linera bonaerense este cultivo tuvo un importante valor para el Estado el Estado hacía difusión activa de esto informaba a través de este boletín de 1935 del ingeniero Juan Tenenbaum redactado por él en el Ministerio de Agricultura de la Nación todas las instrucciones y todo lo que hacía falta para cultivar el cáñamo hasta una línea un análisis de fondos y de costos de la producción para la época en el año 52 sale un boletín que es derivado del primero escrito en el 35 que este ya es por el Departamento de Cultivos Industriales en donde salen citadas todas las localidades donde se está cortando un poco Diego Diego ahí te estamos escuchando medio entrecortado en el provincia de Huelta hola hola ahí volvió si puede repetir los últimos 10-15 segundos bien bueno era decir que lo que estaba marcando es que este boletín del 52 mostró todos los lugares donde el cáñamo fue cultivado y tuvo éxito en su cultivo acá vemos la parte en la provincia de Buenos Aires y todas las localidades si vamos más abajo provincia de Santa Fe provincia de Córdoba provincia de Entre Ríos hasta sale nombrado Uruguay y territorios nacionales que a la época todavía no eran provincia y el fin de uso ya sea para semilla o para fibra con hectáreas rendimientos superficie sembrada y superficie cosechada y luego lo que ya sabemos todos la llegada de la prohibición que fue de la mano de la dictadura militar y el manejo mediático con noticias falsas infundadas para generar miedo en donde salía que se habían encontrado 2.500 hectáreas de una plantación de droga y era la linera bonaerense que procesaba cáñamo o sea ahí vemos el mal manejo y miren qué paradigma acá abajo una propagandita de alcohol pero prohibimos el cannabis que tiene muchas propiedades además de ser fumada otra noticia manipuladora y mentirosa en donde mezclan el cannabis sativa con un cargamento de anfetaminas o un laboratorio de anfetaminas en donde nada que ver y nombran jaure y nombran las 2.500 hectáreas y no tienen ninguna relación más que en la ficción de los que redactaron esa nota para infundir el miedo que hasta el día de hoy sigue siendo ese monstruito ese diablito que mostré al principio y que no nos permitió hacer el mejoramiento genético o que incluso a gente como yo que nos llevó a terminar problemas con la justicia por tener una planta o sea estamos un poco desviados digamos de si perseguimos agricultores vamos ahora a lo que son las características del cultivo principalmente en lo que es las características de esta distinción que es cáñemo industrial o cáñemo medicinal y recreativo es toda la misma especie la principal diferencia son el condición contenido de cannabinoides o la cantidad de THC o de THC principalmente que es el polémico el que dicen que causa algún efecto raro o que embriaga y es el que fue regulado en la convención del 61 en la cual se establecieron los protocolos de cultivo que eran los mismos que el opio si uno quería cultivar cannabis con THC ya estaban los protocolos de cultivo que son los mismos que están para el opio que se vienen cultivando y nunca se dejó de cultivar y es una planta mucho más peligrosa si queremos compararla en algún punto pero bueno esa convención del 61 estableció una diferencia entre lo que es el cáñemo industrial ahí nace el cáñemo industrial como algo separado de lo que es la marihuana o el cannabis psicoactivo porque la palabra marihuana también es un invento de la prohibición que fue aceptado luego por el uso de la jerga común pero básicamente esa es la distinción que se hizo en el 61 Argentina está en falta hasta el día de hoy con esta con esta este tratado internacional el cual la dirió y ratificó todas las veces que fue sancionado o corregido y bueno después cada país adopta la legislación para lo que es el cultivo del cannabis medicinal hoy en día tenemos la ley 27.350 de investigación y desarrollo para eso y en cuanto a lo que es el cannabis industrial nosotros hoy todavía no tenemos un marco pero si tenemos media sanción de una ley que promete regular toda la industria de producción del cannabis ya sea medicinal o industrial también pero tenemos que entender además de estos dos cannabinoides o el principal problemático de esta planta que es el THC que tenemos más de 160 cannabinoides y más de 400 compuestos dentro de esta planta se escucha se escucha mal Diego se escuchó mal la última parte bien o sea ahí hacía una diferencia o una distinción de lo que son los cannabinoides como géneros taxonómicos que se dividen en quimiotipos quimiotipo 1 2 y 3 que no hace falta entrar en eso pero el quimiotipo 3 que es el que tiene más CBD y no THC como dice ahí en el industrial menor al 1% o menor al 0.3% según el país que legisle o que aplique la norma para la producción ahora vamos a lo que son las características para la siembra es un cultivo estival de días corto una temperatura óptima para sembrar desde 10 a 12 grados en el suelo para poder tener una buena implantación y uniforme emergencia del cultivo la densidad de siembra va de 20 a 90 kilos es muy variable porque depende del objetivo productivo la distancia entre las filas suele ser de 7 a 20 para lo que son densidades altas de siembra se puede sembrar a 52 se puede sembrar a escarda y he visto cultivos de hasta un metro de espaciamiento para la multiplicación de semillas una cosita que preguntaban ahí con el tema de las temperaturas frías o el riesgo de helada tuve la suerte de hacer una experiencia en Uruguay de siembra con una empresa en la que por manejos en los que no nos liberaron la semilla a tiempo decidimos hacer una prueba de cultivo invernal o una siembra tardía de otoño en la zona más norte de Uruguay que no tenía heladas o por lo menos no era lo normal el año ese fue el año más frío y cayeron unas heladas de hasta menos 8 grados o sea que fue muy atípico pero no nos mató las plantas no nos impidió la emergencia la plántula de cannabis pude ver aguanta hasta menos 10 grados si nos va a complicar el tamaño de la planta porque las sumas térmicas no van a dar pero no hay un riesgo de muerte en los primeros estadios si complica luego la producción en cuanto a cualidades agronómicas es un cultivo que posee una alta tasa de crecimiento hay trabajos que nombran de que absorbe hasta 7 kilogramos de dióxido de carbono por hectárea por hora si es un fijador un alto fijador de dióxido es un buen competidor con las malezas debido a esta alta tasa de crecimiento lo cual lo hace prácticamente que no haga falta el uso de herbicidas puntualmente si arrancamos con lotes limpios y el requerimiento hídrico es medio si bien hace falta agua para que todo cultivo venga no necesitamos grandes cantidades y un gran problema es el anegamiento no tolera suelos pesados y encharcados porque las raíces son muy sensibles a esta condición de anegamiento esta es una foto un diagrama en donde a la izquierda de la pantalla podemos observar lo que es las tres subespecies hay dos formas de clasificarla tenemos cannabis sativa como especie y la subespecie es cannabis sativa sativa cannabis sativa indica y cannabis sativa rudelalis la cannabis sativa proviene de lo que son las zonas más tropicales la indica de lo que es india asia y lo que es básicamente asia el himalaya o las zonas montañosas de altura y la rudelalis proviene de lo que es la zona de la estepa rusa si y bueno y a la derecha vemos como con distintas densidades o marcos de plantación podemos obtener distintos comportamientos de este cultivo para distintos fines y ahí es donde aplica esta variación de 20 a 90 kilos de semillas por hectárea lo cual es muy sensible este es un ensayo de desnalis que hizo sembró cuatro variedades fedora novozazca finola uso 31 y las cuatro fueron sembradas el mismo día o sea tiene misma fecha de siembra y notamos un comportamiento significativamente diferente ¿sí? como adelantó Daniel tenemos plantas que son monóicas son plantas hermafroditas o sea poseen la flor femenina y masculina en el mismo pie pero separados ¿sí? ahí vemos como la flor masculina está en la axila y la flor femenina se separa un poco del tallo y luego vemos las que son de clino diódica en la mayoría del cannabis con una flor distintos ahora vamos a ver un poquito no sé si me están escuchando porque me sale que tengo mal bien se cortó un poquito pero está bien ahora vale vamos a ver cómo tres materias primas se pueden formar a partir de este cultivo en 120 días aproximadamente esta es una forma de tratar el suelo que para nuestro país es una mala palabra la siembra directa tuvo un avance bastante fuerte si bien hoy se rotura o se labra el suelo para evitar compactamientos que trae esta práctica de siembra directa o para remover bancos de semillas por la resistencia al herbicida usado en Europa o en los lugares de siembra que son suelos fríos suelos pesados con mucha arcilla mucha greda tienen que ser movidos para incorporar para generar los poros necesarios para la retención hídrica y así para llevar el cultivo a cabo usando estas bestias de arados de reja de vertedera de 12 pulgadas reversibles que bueno acá se dejaron de ver pero que en Europa siguen siguen dando cátedra al suelo acá va a ser un desafío implementar lo que es la siembra directa y adaptar el cultivo a eso acá vemos un suelo en Italia esto es una plantación que sería como una siembra si hiciéramos un maíz de tercera estaríamos sembrando a fin de febrero algo medio raro o sea medio arriesgado por las heladas pero se siembra así para poder tener una planta manejable porque esta variedad caramaniola que hace poquito salió del catálogo de variedades europeas es una variedad que produce fibra es muy buena por el contenido de CBD que produce cerca de entre el 6 al 8% y además logra un tallo de hasta 6 metros de altura que es lo hace una planta de fibra óptima pero bueno cosechar semillas a 6 metros de altura genera un problema técnico un poquito complicado esta es otra plantación de Europa es en República Checa es una variedad doble propósito en la cual se usó para la producción de CBD flores para CBD yo participé en la cosecha llegamos a cosechar en 3-4 días 2 toneladas y medias de flores con un equipo de 10 personas a mano la llevamos a secadero la llevamos de ahí a bolsas plásticas y luego iba a ser a extracción por dióxido de carbono supercrítico y también se incorporaban en bebidas de vodka en las botellas para un plan de marketing y sanitario ya que el CBD posee propiedades neuroprotectoras y hepatoprotectoras ante los efectos del alcohol esta es otra variedad italiana está sembrada a un metro de despaciamiento también es para fibra esas plantas estaban al orden de los 4 metros y medio aproximadamente a 5 es la variedad eleta campana es del sur de Italia es una variedad diódica ahí se ven como ha ramificado si bien es para fibra pero es porque se le dio despaciamiento y las plantas que están como amarillas son los machos que ya largan el polen y se necen y las hembras son las más verdes que empiezan a formar la semilla y luego acá vemos un tercer ejemplo de siembra campo pero esto ya es una variedad monódica futura 75 variedad francesa un emblema y caballito de batalla de la cooperativa de Cañan francés que sembrada es una variedad triple propósito ya que se puede utilizar para la producción de CBD porque tiene hasta 6% de este cannabinoide para la producción de grano como fuente de alimento y para la producción de fibra técnica no textil ahora vamos a ver un videito que muestra a ver si carga una cosechadora que está justamente levantando futura 75 que ya está en su punto óptimo de cosecha y esto lo que quiero graficar es que no tenemos un impedimento en parque de maquinaria porque acá es una cosechadora que levanta las hojas levanta el trigo o sea este parque de maquinaria lo tenemos no hay impedimentos para empezar a tratar el cultivo de cáñamo por lo menos en las primeras instancias con grano y fibra técnica no textil como Daniel contaba el punto de cosecha para las fibras sin lignificaciones previo al cuajado de flores o a la plena floración evitamos la deposición de la lignina y es cosa se está cortando un poco Diego que está en nuestro parque de maquinaria que son las aplicadoras que se adaptan a la empresa de internet me parece hola hola ahora se escucha bien ahora se escucha bien decía que voy a demandar a la empresa de internet vamos al límite está que va y viene pero bien al borde al borde si bueno lo que mostraba acá que esta máquina no también está en nuestro parque no implementaría problemas de aplicación y uso de las picadoras de forraje y acá ya si vemos lo que es una maquinita un poquito más específica que es una volteadora de tallos hay muchos modelos hay muchas marcas que trabajan en esto que habría que traer o desarrollar en el país con toda la industria metalmecánica que tenemos que no es poca hay más desafíos para ellos en cuanto a la cosecha del cáñamo y sobre todo para fibra vamos a repasar los tres órganos de cosecha acá vemos el tallo un tallo que se dejó madurar la fibra la fibra está separada de lo que es el leño o semilenio porque no es una planta arbórea el grano o semilla con la diferencia de ambos que es el mismo órgano pero con diferentes fines productivos o usos y las flores del cannabis las flores hembra como fuente de cannabinoides flavonoides y terpenos ahora es ver como estos tres órganos pasan a ser productos de industria lo primero que vemos un poquito el proceso de lo que es la semilla esto ya es un confite un praliné semilla de cáñamo o grano de cáñamo tostado con azúcar también se lo hace con sal ahora vamos a ver como este grano es aprovechado para la producción de aceite que es el aceite oleaginoso porque es un oleaginoso el cáñamo ya que contiene entre 25 a 35% de aceites en su interior del fruto que es un aqueño y generan dos productos que es ese aceite rico en ácido graso poliinsaturado omega 3 omega 6 y omega 9 y una harina proteica con más del 50% de proteína de alto valor biológico porque tiene los 8 aminoácidos esenciales para la dieta humana así que tenemos un super alimento solo en el grano ¿sí? otro tratamiento que puede recibir el grano de cáñamo es el decorticado de semilla o pelado ¿sí? es donde se saca la cáscara de la nuez y se aprovecha el germen o el el interior de esta de esta planta ahí lo que vemos son las cáscaras que se que siendo molidas se pueden usar como abrasivo industrial para hacer pasta de dientes ecológicas y se reemplazar la piedra pomes ¿sí? y el otro lado de esta de esta línea de proceso de esta máquina nos entrega lo que es la semilla pelada que es un alimento de alto valor biológico porque baja si bien un poco el contenido de fibra que está mayormente en su cáscara y aumentan los ácidos grasos las proteínas y todos los beneficios naturales y nutricionales que tiene y de esto se pueden transformar en una infinidad de alimentos ¿sí? galletas snacks cereales leche de cáñamo como leche vegetal y ahora vamos a ver un poquito lo que es el derivado de la fibra ¿sí? la fibra tiene dos grandes tratamientos ¿sí? uno es la fibra larga o textil que acá no sé si aprecian esto es fibra de cáñamo textil ¿sí? que es la que se usa típicamente en Argentina y no se dejó de usar nunca ni de comprar al exterior para las roscas en las juntas de agua que el teflón intentó reemplazar y no pudo porque las propiedades del cáñamo son muy buenas muy eficientes es hidrófugo ¿sí? y bueno son líneas de procesamiento particulares tienen muchos metros de 16 a 32 metros de longitud muchas máquinas que van trabajando y separando lo que es la fibra de la caña misa y lo que es la fibra textil tiene que tener toda una orientación para todo lo que hablaba Daniel de la fibra primaria y fibra secundaria o fibra tipo 1 y 2 que no entorpezca el proceso de hilandería o de tratamiento del textil ¿sí? y tienen que estar todas bien orientadas tiene su complejidad lo que es la producción textil pero obviamente no es imposible porque se hizo mucho tiempo y luego lo que es la fibra corta o técnica no textil ¿sí? que surge del aprovechamiento de plantas que que han sido aprovechada la semilla y quedó el rastrojo en el campo entonces de ese de ese rastrojo puede aprovecharse y sacar con estas plantas no tan complejas o de menor envergadura esta fibra que deriva en los biocompuestos que nos nombró antes Daniel ahí vemos distintos paneles de puertas o la misma carrocería de este Lotus Eco donde está toda hecha de fibra de cániemo con resina ureica o poliuretánica no poliuretánica resina epóxica y no es ninguna novedad tenemos que entender que esto lo hizo Henry Ford en el año 40 entonces y él salía en la publicidad de su auto dándole batazos con un bat con un mazo a la carrocería y no se rompía y resistía otros derivados que surgen de la fibra es el biocombustible el biotanol el alto contenido celulosa de la fibra lo hace apto para lo que es tanto la biofermentación como lo que es la producción de papel de esta fibra y una cosita que voy a hacer una salvedad acá con los biocombustibles el cániemo puede producir tres biocombustibles uno es el bioetanol a partir de la celulosa del bagazo que queda se puede ingresar en un biofermentador para hacer biogás y lo que es el aceite de la semilla se puede aprovechar para la transesterificación y producción del biodiesel así que podemos obtener de un mismo ciclo de cultivo tres potenciales combustibles otra cosa que quería mostrar son esto referido a los biocompuestos estos son algo que yo he desarrollado de manera artesanal y casera con simple cola vinílica de carpintero fibra de caño hemotipo estopa y un poco de creatividad y salen distintos elementos que copian muy bien la forma y tienen un alto valor ecológico otro derivado de la fibra que se están investigando y está siendo muy disruptivo es las baterías de cáñamo que derivan de la carbonización de las fibras que son materiales muy finos casi que no lo deben poder ver esto al carbonizarlo y por un proceso de presión temperatura y una corriente de aire se forman materiales bidimensionales como el grafeno que deriva del grafito de minería extractiva y de procesos térmicos de más de 5000 grados versus el canafreno que se llama que es un derivado de 600 grados máximo de procesamiento y genera baterías con alto potencial de uso mejor recuperación o más vida útil que las de litio y se están haciendo fusiones entre los dos compuestos para mejorar la performance de ambos acá vemos uno de los paneles que se hacen con la fibra técnica no textil que son utilizados para lo que es el aislamiento en la construcción en seco y este video les voy a lo que es bioplástico de cáñamo esto es celulosa polimerizada de cáñamo la que está siendo impresa por esta impresora 3D y esto tuve la suerte de verlo ya hace unos seis años atrás cinco años atrás en una feria orgánica en Barcelona donde mostraban todos desarrollos de la industria canábica de línea orgánica pura y dura lo que nombraba también Daniel previamente el papel moneda papel de encuadernación si uno quiere hacer un libro y que dure o papel de alta alcurnia hoy con el scripto por ahí queda un poco en desuso que el papel moneda pero si tiene una gran resistencia a lo que es putrefacción abrasión y eso lo hace un cultivo y un papel de alta calidad estos son géneros ahí vemos la inscripción HANF es como se denomina el cáñimo en alemán y son géneros alemanes de cáñimo cotomizado o mezclado también con lino y distintas otras fibras estas son las sogas navales que se utilizan por la resistencia que nombraba antes y a las condiciones que se la somete de salinidad rayos del sol constante estas cuerdas deben ser muy resistentes y así lo eran y así lo fueron y así lo son hoy todavía desde época de Colón o las carabelas un barco de ese car de ese se te está cortando un poquito digo ahora ahora volviste volviste me está haciendo renegar terrible pero bueno terminando con lo que son las sogas navales por la resistencia y el uso algunos textiles de ejemplo y pasamos al derivado de la cañamisa que es la parte interna que veíamos previamente la cañamisa es como un semilenio que es utilizada como cama de animales en aras de caballos en criaderos de cerdo camas de pollo esta cañamisa que es un material no sé si lo van a poder ver es como un leño o una astilla de madera tiene una gran capacidad absorbente que puede con las heces de los animales ser compostada y utilizada como fertilizante generando una solución al gran problema de los criaderos de cerdo de pollo y sus efluentes otro gran uso de la cañamisa es en la construcción donde a este material se lo mezcla con cal principalmente para que no pierda las propiedades de efecto buffer o tampón de la humedad y se pueden generar o ladrillos o encofrados en donde el cañamo y la cañamisa se usa como material de relleno aislante termoacústico pero no portante porque no resiste a veces las altas cargas que tiene una construcción y una vivienda y también el uso que nombramos o que nombró Daniel previamente es en aglomerados se llegó a hacer en la línea de la bonaerencia aglomerados de cañamo tenían incorporado había tres modelos uno venía con un refestimiento creo que con fibra cemento por fuera un acabado un panel ya listo para construir no sé si no era asbesto habría que tener cuidado con eso pero usando maderas blandas más el cañamo se logra mayor resistencia y bajar un poco el peso de estos paneles y ahora para ver un poco el último órgano de cosecha que son las flores y el potencial de las flores este video no sé si va a estar disponible ya me pasó últimamente es un video que habla de los receptores del sistema de endocannabinoides si es un poquito para ligar lo que es los cannabinoides los fitocannabinoides derivados de las plantas con los endocannabinoides derivados del cuerpo nuestro cuerpo produce sustancias muy similares una al THC al que dicen que no tiene ningún efecto medicinal pero es el principal antitumoral es más el CBD no tiene tantas propiedades como las tiene el THC el THC es el más medicinal de todos eso está muy probado en 1974 se intentó desfenestrar esta molécula y ahí se encontró que era antitumoral el CBD y el THC participan los dos como suplementos dietarios si queremos verlo o como análogos del THC la anandamida que es el cannabinoide o endocannabinoide de nuestro sistema que activa los receptores CB1 y el CBD es el análogo al 2AG que es el segundo endocannabinoide y activan los receptores CB2 y acá una analogía el principal lugar donde actúa la anandamida es en la implantación del huevo fecundado en el útero o sea si no hay niveles de anandamida suficiente no hay gestación así que para que dimensionemos la importancia del sistema endocannabinoide y en el segundo lugar en donde aparece el 2AG o el análogo al CBD es en la leche materna la cantidad de 2AG es sustancial y esto lo que activa es todo el sistema inmune del niño y todo el sistema nervioso cuando recién nace así que miren lo importante que son los cannabinoides internos y los externos también para que le perdamos el miedo al THC que no es ningún cuco y no mató a nadie la forma de aprovechar estos cannabinoides principalmente son por dos métodos de extracción puntualmente y hay muchos métodos de cosecha de tricomas pero acá que son las glándulas productoras acá vamos a ver dos que son los más utilizados por la industria uno es el CO2 super crítico que al contrario de lo que muchos creen es una metodología bastante antigua se usa para hacer café descafeinado desde los años 50 y se puede utilizar para la extracción de cannabinoides se trabaja a alta temperatura a alta presión no son equipos económicos pero producen buenos rendimientos a la hora de extractar se está cortando un poquito dio procesión de etanol así que el etanol no lo podemos dar de vista voy a tratar de ver a ver ahora ahí estamos ahora ya bien como una extracción en base a etanol si en base a etanol donde se usa ese componente como solvente y se extraen los cannabinoides se evapora y recupera el etanol y se concentran estos fitocannabinoides luego pasan por distintos procesos acá vamos a ver uno que es un destilador molecular en donde se van purificando estos extractos crudos y complejos llenos de terpenos grasas ceras lípidos y un montón de moléculas y vamos seleccionando los cannabinoides en grupos porque no es un extractor molecular pero no puede separarlos 100% a cada uno por separado y de acá derivan los compuestos para hacer medicamentos ya hay el saridex que es un medicamento que tiene THC y CBD en grado uno en uno si el epidolex que es un concentrado de cannabidiol donde es utilizado principalmente para lo que es epilepsia refractaria y luego toda una serie de medicamentos veterinarios ya que todo ser vertebrado tiene un sistema de endocannabinoides así que puede ser aplicado y esto hacemos una salvedad esperemos que sea legislado porque los compañeros veterinarios necesitan un amparo legal ante el uso de esta medicina y los animales tienen derecho a acceder a esta medicina y los dueños a no caer presos por dar esta medicina a sus mascotas derivados de los cannabinoides y sin llegar a alimentos tenemos los suplementos dietarios que aquí es donde tenemos que hacer un gran hincapié y pedir que esto tome fuerza porque así es como tiene que ser el primer grado la herboristería la herboristería está aprobada y comprobada y aprobada entonces bueno el cannabinoides tiene que entrar ahí de ahí se pueden hacer extractos y suplementos como lo son siropes o jarabes gaseosas o agua con cannabinoides solubilizados en agua o también la producción de edibles o de gomitas o caramelos enriquecidos con cannabidiol otros componentes que se encuentran son los terpenos o aceites esenciales en donde tenemos el linalol el mirceno el limoneno el pineno y muchos otros que hacen las cualidades aromáticas acá vemos una prima del cannabis del cániamo el lúpulo es otra cannabinacea que se usa industrialmente que tiene propiedades sanitizantes y saborizantes también bueno el cániamo el cannabis tiene las mismas propiedades ya que el CBD es antibiótico tiene propiedades antibióticas y los terpenos también tienen algunas propiedades como fungistáticos o bacteriostáticos frenan el desarrollo no los matan pero los frenan entonces pueden ser utilizados como en reemplazo sustitución o complemento del lúpulo para hacer bebidas como cervezas si el arrastre de vapor es una técnica utilizada para la recuperación y concentrado de los terpenos o aceites esenciales que pueden ser utilizados como dije antes para saborizar bebidas como esta cerveza vinos que se hacen en Francia desde hace mucho tiempo o la industria de los perfumes y bueno quiero dejar el mensaje este que sembrar cániamo es sembrar salud y agradecer por el espacio y espero cualquier pregunta o duda que tengan muchas gracias muchas gracias Diego muy buena la presentación la verdad me hiciste acordar de los plomeros que venían acá que es un padre y un hijo el hijo siempre saca el teflón el padre lo reta diciendo no eso no sirve para nada y saca la cinta de cániamo que eso soluciona de verdad así que acá hay muchos preguntando muchos interesados y preguntando sobre la rentabilidad y todo más que nada o que superficies es rentable bueno eso es muy más que nada hay un precio de tonelada internacional como una commodity el caño que uno se puede agarrar a eso como para calcular rentabilidad a ver disculpa Daniel no se me meto si querés después ampliar yo he estado en Uruguay hace dos años en un congreso cuando nos podíamos juntar y repartir y compartir esto en vivo y ahí tuve un approach más cerca o más fino a lo que es la parte de comercio y una tonelada de cániamo está en dos mil cuatrocientos dólares aproximadamente varía depende del país y no sé si se cortó justo se cortó dos mil cuatrocientos dólares la tonelada aproximadamente si se consigue cániamo orgánico cotiza más sí pero obviamente vamos a tener que tener las reglas un poco más claras cuando tengamos las leyes hoy es especulativo no podemos hacer especulación podemos hacer proyecciones teóricas hacer que un excel quede muy lindo o muy feo pero la realidad no la vamos a chocar cuando vayamos a sembrar a comprar semillas afuera ojalá podamos producir cániamo nacional con respecto a eso quiero hacer una salvedad en estos años que vengo investigando tuve la suerte de estar con el dueño de esa cerveza que mostré que la cerveza canabia es un uruguayo que vive en Alemania la tiene desde el año 96 un tipo muy metido y me dijo que hay una variedad que se llama cániamo argentino y está tipificada así y guardada en un banco alemán así que han tomado muestras se ve que hace muchos años y han guardado eso y estaría muy lindo para renacionalizar y darle un poquito de nada de valor nacional a este cultivo que fuimos una nación cañamera pero en cuanto a precios hay que tener paciencia el kilo de paja de cániamo de rastrojo vale 30 centavos de euro una cosa así en Europa o en países que ya lo están utilizando son organizaciones verticales los que producen el cániamo son los que hacen los productos procesados o no o hay productores fabricantes procesadores ¿cuál es lo común? tenés el gran para mi mi ojo hoy monopólico Genflags que no es monopólico puntualmente porque hay otras empresas pero fue el primero y generó hoy es el que está lanzando el mercado de commodities a nivel mundial y quiere manejar la compra de materias primas o pre-materias primas y no órganos commodities ¿sí? Genflags que es cañamolino es una empresa como la linera que pudo prosperar y lanzó después desde Holanda después de la prohibición ellos siembran siembran en Rumania por cuestiones de tierra y de costos y procesan en distintos lugares por cuestiones de flete también y por costos creo que es un lindo plan un lindo desafío le tiro esta pelota que ya lo hemos estado trabajando con fabricaciones militares ahí vemos un gran un gran eje y una gran fortaleza para extender en todo el territorio centros de procesamiento y de procesamiento y de acopio de el cáñamo que se produzca ¿sí? me preguntan ¿qué tipo de suelos es el aconsejable? a ver si la zona que cada uno está se puede adaptar yo no sé si quiere contestar Daniel o vos Diego sin drama suelos drenados suelos drenados sí tiene que ser más vale suelos más sueltos no puede haber un encharcado no es bueno que haya un encharcado además cuando está sembrando para lo que es producción de fibra por ejemplo la alta densidad que vos tenés de plantas se hace que el conjunto de plantas que nosotros le llamamos a eso canopeo el conjunto de plantas conforme dentro de ello un ambiente muy cerrado si subiera mucho la humedad eso sería un cambio de cultivo maravilloso para la proliferación de insectos y enfermedades en consecuencia el tema de la humedad dentro del cultivo tiene que ser cuidada y eso está asociado fundamentalmente al drenaje que tenga el suelo por eso el tema más importante desde el punto de vista del suelo es que este sea lo mejor drenado posible por otro lado en Europa lotes de alta producción son lotes que están por ahí bastante llenos de piedras son suelos que nosotros miraríamos como espantosos y este yo esto he visto y siempre esto no se le rompe el arado con esto y sin embargo ahí hace cáñamo no es una planta tan exigente en suelos y en cuestiones que hacen mucho a la fertilidad salvo obviamente que haya situaciones extremas pero los suelos que uno ve en Europa que se utilizan son suelos que para nosotros son de segunda y lo que sí es importante es todo lo que tenga que ver con inóculos previos que hayan en el suelo determinadas enfermedades como esclerotinia que está en soja que está en girasol que está en muchos de nuestros cultivos y que es compartida por cannabis entonces hay que evitar la proliferación en lotes en donde se haga cannabis porque va a ser compartido con soja y no puede rotarse muy bien muchas gracias no sé si tienen algo en el tintero o alguna pregunta que hayan visto ahí en el chat que quieran redondear Diego Daniel si no si estamos completos le paso la palabra ya a la ingeniera Emilia Roberts y le damos un cierre a esta charla yo pienso que ya está muy bien Emilia bueno gracias Gastón fundamentalmente quiero agradecer y felicitar a nuestros visitantes la verdad que son brillantes las exposiciones también quiero agradecer al colegio de ingenieros de la provincia de Córdoba que se ha sumado a la organización de estos conversatorios en especial al ingeniero Marcelo Leruzzi Berén Díaz al ingeniero Oitis que se han puesto digamos el conversatorio al hombro también y han participado de manera muy activa felicitar también el acompañamiento digamos de las entidades que han adherido a este conversatorio así que bueno y agradecer por supuesto al público que siempre nos acompaña en cada uno de los conversatorios que la verdad que da gusto al equipo de CAME que en cada conversatorio también se pone al hombro cada uno de ellos así que particularmente a vos Gastón que siempre nos has acompañado y has servido de manera muy generosa tu tiempo así que a todos mis felicitaciones y mis agradecimientos si me olvido de alguien pido disculpas Muchas gracias Emilia bueno la verdad que un éxito así que vamos por finalizado acuérdense que va a estar subida la charla dentro de dos o tres días en el sitio de YouTube de CAME oficial donde también está todo el ciclo de charlas de cannabis medicinal también hay de hidroponia y un montón de cuestiones pertinentes a lo que es CAME así que pueden entrar y ver esas charlas y van a estar mandándose las presentaciones a todos los que están en la lista que han visto la charla hoy así que muchas gracias a todos un saludo y damos por finalizado este este webinario gracias excelente